Ven Señor Jesús El Espíritu y la Iglesia dicen ven y el que escucha debe decir ven El Espíritu y la Iglesia gritan Maranatá ven Señor Jesús e invitan a toda la humanidad a gritar Jesús viene El Papa Benedicto XVI en una reunión en Alemania con jóvenes de todo el mundo pasó por donde están las reliquias de los reyes magos y decía que las reliquias de los santos gritan Ven Señor Jesús En la Santa Misa después de la consagración el que preside la celebración de la Eucaristía dice Este es el misterio de nuestra fe y todos respondemos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Cuentan que los primeros cristianos con frecuencia lo decían como saludo de alegría porque alguno había recibido al Cristo vivo en su vida en el Bautismo Cuando se hace oración ponemos en nuestra mente la palabra Ven Señor Jesús Esto nos va a llevar a la contemplación Esto nos va a llevar a la contemplación hasta tener la voluntad de Dios los pensamientos de Jesús los sentimientos de Jesús y una vida en Dios y desde Dios Ven Señor Jesús y ayúdanos a vivir en la oración contemplativa en la oración contemplativa